Hoy celebramos el Día del Planificador, una fecha que reconoce la labor de quienes contribuyen al desarrollo del país con una visión estratégica. Los planificadores son pieza clave para lograr los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, documento que orienta las políticas públicas hacia un futuro deseable y sostenible. El origen de esta celebración se remonta al 19 de octubre de 1962, cuando se creó el Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Económico y Social en Perú. Aunque fue disuelto en 1992, en el año 2002 el Acuerdo Nacional retomó la planificación estratégica como una de sus políticas de Estado. Seis años después, es decir, en el 2008, se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN como entidad rectora. Desde entonces, el CEPLAN ha impulsado la cultura de la planificación en todos los niveles de gobierno y en todos los sectores de la sociedad. Ha promovido la participación ciudadana, la articulación territorial, la coordinación interinstitucional y la innovación metodológica. En este día, queremos agradecer y felicitar a todas y todos los planificadores que trabajan por el bienestar de las presentes y futuras generaciones. Su compromiso y profesionalismo son fundamentales para construir el Perú que queremos. ¡Feliz Día del Planificador! CEPLAN. Planificamos el futuro hoy.